Cada vez aumenta más el número de muertos en los hospitales. Les recomendamos a todos que reingrecen a sus casas y que no salgan de ahí hasta un nuevo negocio. Si un familiar o amigo suyo ha sido divertido, comunique sea 312-780-556. Les recomendamos que por ningún motivo dejen de salud a los niños, ellos son la prioridad. La situación se unió en control, declaramos toque queda a partir del próximo jueves. El gobierno anunció que a partir de este 27 de marzo se declarará oficialmente el candidato.